Obviamente no tenemos ningún problema y a poquito nos vamos soltando, hay buena relación con todos en el vestuario, es unido, lo dije creo la otra vez, éramos conscientes del momento que estábamos pasando que no era el mejor y necesitábamos esta victoria para para encarrilar y que a partir de ahora vayamos hacia arriba, venimos de ganar dos partidos importantes, repito Getafe y este, y esperemos que esto siga en esta dinámica a partir de ahora, nos costó un poquito arrancar pero esperemos que después de esto vayamos en alto.